Para empezar el día, Jalapa. Sujeto en aparente estado de ebriedad, fue detenido en Jalapa, luego de que Patones la atraparan en Fraganti tras intentar robar las pertenencias que se encontraban dentro de un taxi, mismo que, previamente, había cristaleado sobre la avenida Ruiz Cortines. Padres de Miriam Prado García, desaparecida en agosto de 2021 y originarios de Santa María Chilchotla, Oaxaca, viajaron a Córdoba, Veracruz, para exigir un cateo a la vivienda de Greg Roman N. Sospechan que ahí podría haber indicios del paradero de su hija. Detallaron que a casi 10 meses de que denunciaron la desaparición, no hay avances en las investigaciones. El operativo de búsqueda para ubicar al director de la Policía Vial del Estado, Juan Alan Coetero Mesa, conocido como El Archie, desaparecido en el puerto de Veracruz, continúa y se suman cuatro instancias más a las labores de localización, señaló el gobernador de Veracruz. El próximo mes de julio podría darse un incremento al transporte público de 2 a 3 pesos en todo el estado de Veracruz, señaló el diputado local Antonio Santos Mendoza. Justificó que tras la pandemia y el incremento de la gasolina, los concesionarios solo obtienen para el pago del conductor y el combustible. Las fiestas de la primavera vuelven a Naolinco en este 2022, luego de dos años de suspensión por la pandemia por COVID-19 y se llevará a cabo del 8 al 13 de junio. Habrá distintas celebraciones y presentaciones musicales, entre las que destacan los conciertos de La Adictiva, El Gran Silencio y Junior Clan, los días 11, 12 y 13 de junio. Jalapa.